La información deportiva destacada tiene que ver con la asunción de Miguel Ángel Brindisi en la mañana de hoy al Frente de Independiente. Toda la información en vivo con Juan Carlos Fernández. Buen día. Hola Juan. ¿Cómo están Roberto y Patricia? Bien. Bueno, la realidad pasa muy poco a esta altura. Está por llegar en cualquier momento Miguel Ángel Brindisi. Hoy sí, estamos en exclusiva porque en realidad fuimos los primeros y no hay absolutamente nadie más allá de algún que otro medio. Pero bien rápido y temprano teniendo en cuenta la posibilidad de que en cualquier momento llegue Miguel Ángel Brindisi para hacerse cargo de este barco sin timón. Hasta el momento, luego de lo que fuera la presencia en este caso de Gallego, la permanencia durante prácticamente un campeonato en el que no le pudo encontrar la vuelta como todos sabemos respecto de los resultados. Y tiene allí a Independiente en una situación complicada con el descenso, más allá de que puede existir algún salvavidas como por ejemplo Quilmes o Atlético de Rafaela si es que no suman puntos. Pero la realidad marca que de a uno van ingresando los jugadores, como pueden observar, integrantes del cuerpo técnico y demás. Hemos podido observar la presencia de Gabriel Milito, a quien le fue ofrecido este cargo. Recordamos que optó porque no sea en este momento, teniendo en cuenta la falta de experiencia. Recordamos al jugador que estuvo en el Barcelona, que después se le dio la posibilidad de terminar su carrera en Independiente y que finalmente dejó el fútbol hace muy poco tiempo y que se manejaba como una de las alternativas cuando Gallego en conjunto con el presidente Javier Cantero decidieron el último sábado, allí cuando ingresaba la noche en Buenos Aires, ponerle punto final al vínculo. No, cuando el viernes había empatado, recordamos con Unión de Santa Fe, un resultado que de muy poco le sirvió al equipo del Tolo Gallego para sumar y salir de esa zona ante un rival directo. Hoy por hoy el peor equipo del campeonato en esa sumatoria de puntos, que es Unión de Santa Fe, que se termina llevando un punto que puede ser en el futuro esperanzador, si se quiere, si de alguna manera tiene que sumar otros partidos y demás. Lo cierto es que después de ese final, recordamos que lo que había sido el viernes, el último viernes, fue muy difícil de soportar por todos, por dirigentes, también por el cuerpo técnico y fundamentalmente por los jugadores, respecto del muy mal clima que se generó y que derivó justamente en que horas después Gallego diera el portazo definitivo, consensuado de alguna manera con Javier Cantero, el presidente de Independiente, mientras siguen llegando los jugadores, como podemos observar. Muy poco clima todavía, la realidad marca es que uno también imaginaba que seguramente hubiese más movimiento y que el ciclo de Miguel Ángel Brindisi terminara mucho más temprano. También tiene que ver con las formalidades de un contrato que, como sabemos, no fue sencillo, Brindisi en principio había dicho que no, que tampoco consideraba que era el momento. Claro, ¿cuándo es el momento cuando se está peleando por una situación tan complicada como la del descenso, Patricia y Roberto, ustedes se imaginan, un fierro caliente que implica un riesgo de aquí al futuro, teniendo en cuenta que el prestigio está en juego, particularmente, si no salen las cosas hipotéticamente en Independiente. Digo, ¿qué queda de aquí al futuro para cualquier entrenador? Así que imagínense en el cuadro de situación en el que vive Independiente hoy, en el que se asume un compromiso como lo va a ser en minutos nada más, Miguel Ángel Brindisi. Los escucho en Estudios. Juan, estamos atentos entonces a las novedades, si llega Brindisi o algún jugador que quiera dar su testimonio ahí en el predio donde entrena Independiente. Ya Brindisi dijo que tiene que tomar un equipo que se encuentra en estado crítico, así que, bueno, veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Sí, sí, seguramente. Él sabe, es más, había dicho que no, y esto dándole forma a lo que te decía hace algunos minutos nada más. Creo que hubo un llamado, que existió ese llamado para que recapacite esa decisión inicial de decir que no. Yo no sé si, y no puedo asegurarlo porque no tenemos la constancia, pero si existió el llamado de Julio Grondona, aunque el mismo Brindisi dijo yo la verdad que no hubiese visto mal. Si me hubiese llamado Grondona, ¿qué problema hubiese habido? Porque yo con Don Julio, dijo el mismo Brindisi, tengo una relación de años, de muchos años. Así que no se descarta esa posibilidad de que haya existido un llamado para que recapacite y que realmente pueda tomar un Independiente que está verdaderamente en llamas. Volvemos en un rato. Juan, gracias. Cuando quieran. Chao, Juan. Juan. Juan.